Yo no sé si ustedes se recuerdan, hace un tiempo estuvimos compartiendo acá un video del nivel de destrucción que hay en Cuba. Hemos compartido cómo están de abandonado a los campismos. Compartimos un video acá hace unos días de un hotel en la Callería Norte en Cayo Coco, si no más no recuerdo cómo lo tienen abandonado. Compartimos también videos de Silverio o Bocacia, cómo está Bocacia, videos de Tarará, cómo Cuba se ha convertido en una ruina total. Estuvimos también compartiendo un video de lo que queda o de lo que es hoy en día la escuela vocacional, aquella que fundó el cabalón en jefe. Te acuerdas la Lenin que está destruida, pero total. Bueno, vamos a decir que en el día de hoy tengo un video acá de lo que es hoy en día la vocacional en Santiago de Cuba. Lo que queda para que te des cuenta que a esta gente ahora mismo no les interesa absolutamente nada. Lo único que les interesa a ellos es que le entre dinero. Esto es lo que queda de la vocacional de Santiago de Cuba. Hoy nos encontramos recorriendo un lugar que muchos santiagueros recordarán con nostalgia. Nos referimos a la antigua escuela vocacional de Santiago de Cuba y la primera de su tipo en oriente. Escuela que formó a muchos de nuestros profesionales cubanos y hoy en día se encuentra rebajada a escombros debido al maltrato del mal llamado gobierno que nos rige. La destrucción de este instituto vocacional representa la destrucción de nuestra educación debido a que. Que hice por allá arriba plaza. Uy, no veo bien lo que hice por allá arriba. Miren qué nivel de destrucción, caballero. Es reflejo de la decadencia de ese sistema. Es la parte oscura, la cara que no se ve de esa ideología, de toda la mentira. Miren para esto, caballero. Por culpa de nuestro gobierno. Hoy en día no contamos en las escuelas. Dios mío, pero qué nivel de destrucción. Es que mira, es que son como la mala hierba. Arrasan. Por donde pasa el comunismo, no vuelva a salir la hierba. Qué nivel de destrucción, la verdad. Miren para esto. En las escuelas, con lápices, libretas, libros de textos, becas y en caso de los becados, hasta alimentos. Mira para esto. Dónde estudiarán los muchachos. Aquí era donde estudiaban los mejores talentos. Supuestamente de Santiago de Cuba. Hoy día, ¿dónde estudiarán todos esos muchachos? Mira para esto. Esto vale su granía. Díganme, tú puedes hacer un reportaje aquí y puedes decir que es de cualquier país que está en guerra. Facilito. Si tú le dices a alguien, si tú le muestras este video a cualquier subdito izquierdista socialista y le dice que eso es Cuba, no te crees. Mira para esto. Por Dios. Luego de 50 años en funcionamiento, esta decide cerrarse luego de un accidente que provocó la muerte de un joven santiaguero al derrumbarse un cuarto piso. Hasta un muerto tiene esa escuela. Mira. No, es que esto está peor que la Lenin. La Lenin, la piscina es una asquerosidad, pero al menos la piscina la convirtieron en una cancha de fútbol. Mira en lo que quedó la piscina de la vocacional de Santiago de Cuba. Mira para esto. Mira para esto. Mira para esto. Esto parece parece la ruina. No, es que la ruina del Coliseo de Roma están más bonitas que esto. Dios. 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 Esto no lo pone el noticiero. ¿Por qué un Penco López no pone estos reportajes? ¿Por qué las 10 Bermúdez y el Lazarito Alonso? ¿Por qué no ponen este tipo de reportajes por la televisión? Dios mío. Es triste ver cómo la piscina olímpica más grande de Oriente quedó destruida completamente luego del también derrumbamiento de la vocacional de Santiago de Cuba. Imagínate tú. Esto parece que cayó un meteorito en el medio. A propósito, ¿hay alguien de aquí del chat que haya estudiado en esa escuela, caballero? ¿Hay alguien aquí que haya sido de Santiago que haya estudiado en esa escuela? Déjame ver los comentarios. A ver. Dice Luis Ángel. Y Instituto IPVC Antonio Maceo. Luis Ángel Zambrano. ¿Tú estudiaste ahí? Luis Ángel Zambrano. Ese nombre me suena. Dice Hugo. Son como las plagas de langosta que arrasan todo. Bueno, las langostas esas son. No, no, no las. Yo sé, yo sé lo que tú le llamas langosta. Dice. Todo lo que han construido está así. Dice, se parece a Berlín después de la. Es lo que te digo. Es que parece un país en guerra. Es que parece un país en guerra. Dice Jeremy. Dirígete a la nueva secretaria de Juan Miguel. Que le lleva los mensajes. ¿Eh? ¿Y qué fue eso? ¿Qué cosa es ahora? Dice Juan Miguel. En todas las provincias hay vocacional. Es que mira, no lo sabía la verdad. Para mí había una en. En La Habana. Y creo que había otra en Camagüey. Y esta de Santiago. No sabía que había en todas las provincias. Dice. La Lenin en La Habana. En el West de La Habana. Estaba la Humboldt. En la Isla Félix Varela. Mira, no las conocía. Y en todas las provincias. Las de La Habana y de Santiago son buenas. Pero mira, eso no lo sabía. Dice. ¿Verdad que? Por Dios. Por Dios. Dice Dorita. Fue mi escuela. Mira. Dorita estudió ahí. Dorita Dorita. Dice. Se derrumbó. Se robaron las cabillas. Y también estudió en la escuela. Que se encuentra detrás. Que es el pedagógico. No. Es que son imágenes dantescas. Es que parece un país en guerra. Realmente. Que somos un país en guerra. Es. A nosotros. A nuestro país. Le declaró la guerra. El comunismo. Le declaró la guerra. A nuestro país. Y bueno. Estos son los resultados. Es que son impresionantes. Las imágenes. De verdad. Ni tenía idea. Que esta escuela. Pudiera estar así. En estas condiciones. Yo me asombré. Como estaba la Lenin. Pero esto es muchísimo peor. Esto. Es muchísimo peor. Hasta un muertito tiene. Mira para esto. Mira para esto. Y eso se ve que nada. Esto era como. Ah. Esto era la piscina. Mira para esto. Pueblo de Cuba. Es triste ver. Como la plaza de la cubanía. Seudónimo. Como por el que se reconocía. A la vocacional de Santiago de Cuba. Que era completamente devastada. Con ella. No solo se abre. Un agujero enorme. En el seno de una familia. Por la muerte del joven santiaguero. Sino que también se abre. Una brecha. En los cimientos. De esta revolución. Espérate un momento. No, no. Espérate un momento. Espérate un momento. Qué cimiento. Qué cimiento. Si la revolución no tiene cimiento. Ah, bueno. Sí. La revolución. Sí. Sí. Miento. Sí. Es verdad. Tú tienes razón. La revolución tiene cimiento. Desde que llegó en el 59. Es sí. Miento. 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 Esto es tiempo mentira. Tienes razón. Pero bueno. Base. No tiene ninguna. Ninguna. Decir los cimientos de la revolución. Cimientos débiles. Desde un principio. Oye. Que no tiene cimiento. Buen reportaje este. De cubanes. A pesar del sarcasmo. Que nunca está de más. Que nunca está de más. Pero es que. Oye. Es que la revolución. No tiene cimiento. Como la ideología comunista. No tiene ninguno cimiento. Lo único que hace es cimiento. 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 Ordenamiento. Todo es. Mira. Todo está. Todo está basado en la mentira. Esos son. Esos son. Los cimientos. De la revolución. La mentira. Todo está basado en la mentira.